A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Informe RCR. Hoy, lunes 4 de abril del 2022, trabajaremos para ustedes con un inmensísimo placer en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willits Arcaya. Génesis Rodríguez, en la Coordinación de Información. Mario Villarreal, en la Producción. Néstor Tobar, en los controles. Y quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750. En nuestra página web, rcr750.com y en nuestro canal de YouTube, rcr750. Comenzamos entonces, cuando son las 9 y 8 minutos de la mañana, con las informaciones. Fue restringido el tránsito vehicular en la Cota Mil, a la altura del distribuidor Boleita, debido al incendio que se registra en el Parque Nacional El Ávila desde la tarde de este domingo. El Ministerio de Ecosocialismo informó que, en conjunto con Guardaparques, Protección Civil, Bomberos Forestales y la Fuerza Armada, continúan con el despiliegue para intentar extinguir el fuego, el fuerte incendio. Este sería el cuarto incendio ocurrido en la montaña capitalina desde el inicio del periodo de sequía, en diciembre de 2021. Hasta comienzos de febrero, las autoridades registraban más de 500 incendios forestales en todo el país. En otras informaciones, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Electra en 2015, Juan Pablo Guanipa, se reunió este sábado 2 de abril con el presidente de Colombia, Iván Duque, para agradecer la solidaridad que demostró con el pueblo venezolano en pro de retomar la democracia y libertad del país, y por el apoyo de su país a los migrantes y refugiados venezolanos. Reconocía al presidente la convicción democrática y la firmeza con la que denunció la dictadura de Nicolás Maduro en foros internacionales como la ONU y la OEA. No en vano fue Colombia uno de los siete países que solicitó a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, expresó Guanipa tras el encuentro. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró este sábado que el presidente colombiano, Iván Duque, ordenó a un grupo de extremistas de derecha profundizar los ataques terroristas y el sabotaje de la vida social y de los servicios en Venezuela, tras la visita del opositor Juan Pablo Guanipa al vecino país y pidió a los cuerpos de seguridad a cuidar los servicios eléctricos, afirmando que el presidente colombiano ordenó un saboteo eléctrico. Por su parte, la Embajada de Reino Unido en Venezuela celebró el viernes la unión civil de dos hombres en una ceremonia que estuvo oficiada por la encargada de negocios, Bex Buckingham. La diplomática que publicó fotografías del evento en sus redes sociales expresó que fue un honor y privilegio haber tenido la oportunidad de oficializar la unión de esta pareja desde la residencia británica en Caracas. Un acto de gran simbolismo que, considerando que en Venezuela no son reconocidos los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Un abusero de la Embajada explicó al medio de comunicación Monitoreamos que la Cancillería Británica proporciona rutinariamente este tipo de servicios a ciudadanos británicos residentes en el extranjero, incluidos aquellos residentes en Venezuela. En otras informaciones, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció este viernes la apertura de una investigación por los hechos violentos ocurridos durante el concierto de la banda colombiana Morat en la terraza del Centro Comercial Ciudad Amanaco el pasado fin de semana. En redes sociales, Saab informó la designación del fiscal 38 nacional para investigar, esclarecer y sancionar los hechos de violencia con un arma de fuego suscitados en la finalización del concierto de Morat. En otras noticias, familiares de venezolanos asesinados en las protestas contra el régimen de Maduro en 2017 calificaron este sábado de positiva que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional instale una oficina en el país. Expresaron su deseo de ser escuchados y que las ejecuciones extrajudiciales sean investigadas. Nosotros, los familiares y víctimas de los asesinados en protesta de 2017, confiamos en la justicia internacional a través de la CPI. Esperamos ser escuchados y que las ejecuciones extrajudiciales sean incorporadas en la investigación. Escribió en Twitter la cuenta de la Alianza Familiares y Víctimas 2017. Nosotros vemos como positivo esta asignación de esta oficina aquí en Venezuela, siempre y cuando las víctimas sean escuchadas, que los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación que lleva la Corte Penal Internacional. Tomando en cuenta que aquí en Venezuela nosotros tenemos cinco años buscando justicia que se nos ha negado. Justicia que no... La denegación de justicia que nosotros tenemos en Venezuela ha sido un camino arduo para nosotros los padres y familiares, donde ahora, después de cinco años, por toda la presión internacional, pretenden crear una falsa sensación de darnos justicia. Justicia que no es genuina. ¿Por qué? Porque aquí están haciendo de manera atropellada investigaciones en el ministerio público, de manera acelerada, investigan, no están investigando a la caída de mando, no las acusaciones que han dado a muy pocos funcionarios, no corresponden ni a la gravedad ni a la realidad de los hechos, lo que ocasiona que estos funcionarios queden en libertad. Lo que quiere decir que estas investigaciones son insuficientes. Cuando van a juicio, por supuesto que estas investigaciones benefician a los victimarios y no a las víctimas, nosotros vamos a un sistema de justicia que no garantiza que nos den justicia genuina. Vamos en desventaja, en desventaja, porque todo el sistema está viciado para pegarle justicia verdadera a los padres y familiares que sufrieron este gran dolor en las manifestaciones de los municipios. En otros acontecimientos, Steven García fue liberado este sábado tras pasar más de seis años en detención ilegal. El pasado viernes, primero de abril, fue declarado inocente el joven Steven García luego de permanecer más de seis años privado de su libertad. La información fue confirmada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en la Ciudad de Mérida, quienes señalaron además que Steven García fue absuelto por el Tribunal del Juicio 2 a cargo de la jueza provisoria Joyelis Mata Granados. El Estado está en la obligación de indemnizarlo por los daños que le causó a él y a su familia, reseñó el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. Steven Ricardo García Sanz fue detenido arbitrariamente en la ciudad de Caracas el pasado 26 de enero de 2016. El joven había sido acusado por Diosado Cabello de ser el homicida de Gisela Victoria Rubilar Figueroa, una docente chilena residenciada en Mérida que fue asesinada dos años antes. Rubilar murió el 9 de marzo de 2014 a causa de un disparo en la cabeza que recibió el día anterior en la avenida Las Américas de la capital del Estado en el marco de las protestas sociales de ese año. En otras noticias, este domingo, el abogado y coordinador de foro penal en Amazonas, Olnar Ortiz, informó que los testigos de los hechos ocurridos en Parima B fueron trasladados al Hospital Militar de Caracas. En un video publicado en Twitter, Ortiz denuncia que Gabriel Silva y Sifontes Borges fueron trasladados desde el Hospital José Gregorio Hernández sin previa notificación. En este vuelo se están trasladando a Sifontes Borges y a Gabriel Silva, testigos de lo ocurrido en Parima B el 30 de marzo del 2020. Esta avioneta de Grupo 9 se lleva a los testigos claves de aquí del Estado de Amazonas en primer lugar a Caracas. Intenté conversar con Sifontes y Gabriel, los hermanos Yanomami, sobrevivientes y testigos claves de lo que ocurrió el 20 de marzo en Parima B y me fue negado el acceso a esta instalación militar, detalló el abogado. Soy coordinador de pueblos indígenas del foro penal y defensor nacional de derechos de pueblos indígenas de Venezuela. En este momento me encuentro en la base aérea General Páez de aquí de Puerto Ayacucho. Intenté conversar con Sifontes y Gabriel, los hermanos Yanomami, sobrevivientes y testigos claves de lo que ocurrió el 20 de marzo en Parima B y me fue negado el acceso a esta instalación militar. En este momento está siendo trasladado a la ciudad de Maracay para luego ingresar o de ahí ser trasladado al hospital militar ubicado en la capital de Venezuela, en Caracas. Nosotros denunciamos esta situación por cuanto a mí no fue en ningún momento anunciado este traslado en virtud que yo soy su abogado privado desde el 30 de marzo de este año. En otras informaciones, la ONG Acceso a la Justicia denunció que las autoridades venezolanas no se cansan de castigar a la jueza María Lourdes Afioni, luego de que se conociera que le fue negado un permiso de viaje a Estados Unidos para tratarse de una afección que padece producto del encarcelamiento y torturas a los que fue sometido. El viaje tenía como objetivo realizarse un chequeo integral post tratamiento de radio y quimio tras el cáncer que padeció. Ahora en el ámbito regional, Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela localizaron este viernes un laboratorio de cocaína en el estado Apure, fronterizo con Colombia, de supuestos grupos terroristas del país andino, informó el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Láez. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el funcionario castrense detalló que laboratorios incautaron 800 kilos de sosa cáustica 600 litros de ácido sulfúrico, 700 litros de ácido clorídrico y 500 kilos de nitrato de amonio. Asimismo, confiscaron 800 litros de acetona, 900 kilos de urea, 300 kilos de azufre micronizado y 200 kilos de polvo de carbón. Pasamos a otra nota regional. Más de 600 locales comerciales han sido cerrados en diversos lugares de Barquisimeto por la evasión de impuestos. La información la confirmó la directora del Servicio Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía, Jolibet Nelo, quien detalló que este despliegue lo están aplicando desde el pasado miércoles. En temas de COVID-19 en Venezuela, la vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, informó este domingo que se registraron 135 nuevos casos de COVID-19. Rodríguez detalló que una persona perdió la vida en las últimas 24 horas a causa del virus. Y en economía, el presidente argentino, Alberto Fernández, mantuvo una reunión este domingo con el director general de la FAO, Ku Dongyu, con quien analizó el aumento de precios en los alimentos a nivel mundial y coincidió en la necesidad de alcanzar una salida pacífica al conflicto en Ucrania, según informaron fuentes oficiales. También evaluaron las repercusiones de la COVID-19 y la guerra en Ucrania para la seguridad alimentaria en el mundo. Y en ese aspecto, Fernández le aseguró al director de la FAO que Argentina está dispuesta a continuar cumpliendo un rol central frente a los desafíos que presenta el contexto internacional, indicó un comunicado de prensa y con esta y con esta nota nos vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos con más de Informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su setecientos cincuenta AM Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR siete cincocero, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las siete de la noche. Solo por RCR. 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR. 750 AM. En materia internacional, el ejército ruso ha minado hasta ahora más de ochenta mil kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, de los que casi más de sesenta y dos mil se ha consumado desde que comenzó la invasión del país el pasado 24 de febrero, señala el Ministerio de Exteriores de Ucrania en un comunicado. Después de la primera ola de agresión armada rusa contra Ucrania en 2014, unos 16 mil kilómetros cuadrados de las regiones de Lugansk y Donetsk quedaron contaminados con minas y restos de explosivos de guerra, asegura el ministerio en su nota publicada este lunes con motivo de la celebración por la ONU del Día Internacional sobre el Peligro de las Minas. Por su parte, al menos tres personas han muerto y otras siete han resultado heridas en los bombardeos lanzados por el ejército ruso sobre áreas residenciales de los alrededores de la ciudad de Tcharkov, una de las de los mayores del país y cercana a la frontera rusa. Según explicó en su cuenta de Telegram, Olev Sinehubov, jefe de la Administración Militar Regional de Tcharkov, los rusos han bombardeado áreas residenciales del distrito de Derashy al norte de esta ciudad donde se han producido las víctimas mortales. Por su parte, la invasión rusa de Ucrania ha provocado hasta la medianoche del 2 de abril un total de 3.455 bajas civiles, entre ellos 1.417 muertos y 2.038 heridos, según el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El ACNUD cree que las cifras reales son considerablemente más altas, ya que todavía queda por corroborar información de algunos lugares donde se han producido fuertes enfrentamientos. Y en los aportes, con la baja de la última hora del estelar LeBron James, Los Ángeles Lakers cayeron el domingo 129 a 118 ante los Denver Nuggets y se han quedado sin opciones de clasificar al repechaje de los play-offs de la NBA. El equipo angelino, ganador del anillo en 2020, sumó su sexta derrota consecutiva y sigue en la undécima posición de la Conferencia Oeste, una por detrás de la zona de acceso al repechaje. Y con estas informaciones concluimos con su informe RCR en esta emisión matutima. Los invitamos a seguir con la programación que tiene RCR para usted. Hasta aquí este Compacto Noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.